El mundo del mar, un universo nuevo con muchas sorpresas de paradas para los miles de estudiantes en toda la Araucanía, es lo que se mostrará en este álbum que ahora no está listo y espera ser completado, cumpliendo el sueño de todo niño, algo que solo se puede lograr con esfuerzo, dedicación y mucha perseverancia. La actividad de hoy me pareció muy buena, me gusta que los niños aprendan mucho sobre el océano. Sí, claro que voy a participar, voy a intentar hacer todo lo que puedo para poder tener el álbum completo. Soy la Tonina, Antonina, vengo a cantar. Hola, buenos días, me dijeron que están acá por el lanzamiento del álbum, ¿cierto? Bueno, les comento que este álbum es del Explora Nacional y va a ser entregado a todos los colegios y escuelas que se inscriban para juntar las láminas y lo más importante, realizar las actividades. Es por ello que en la Araucanía se lanzó el álbum Un Gran Viaje por el Océano, iniciativa impulsada por el proyecto para Explora ejecutado por la Universidad de la Frontera, que cuenta el épico viaje emprendido por un pingüino de Humboldt y sus amigos, que recorren las costas de Chile en una travesía donde irán conociendo fenómenos y especias marinas. La actividad está muy linda y donde se fueron los globos y que este álbum sea un gran éxito. Para nosotros resultó bastante atractivo esta propuesta debido a que está en conexión con el currículum. Es una propuesta diferente y de verdad que los niños lo han tomado con mucho entusiasmo, la evidencia está en la cantidad de niños que quisieran estar acá, así que es un muy buen desafío para nosotros también y por supuesto el beneficio directo para los niños. Álbum de láminas coleccionables que permitirá a los jóvenes lograr objetivos para conseguir más adhesivos hasta completar los 45 espacios habilitados, en una actividad que de paso entregará muchas enseñanzas a más de 14.000 niños en las 32 comunas. Estamos haciendo el lanzamiento oficial del álbum de los océanos en la Escuela Municipal Campo Deportivo y justamente es una actividad emblemática porque es el inicio del desarrollo de lo que significa completar un álbum con fichas, con distintas actividades que tienen que desarrollar los estudiantes. Iniciativa que representará una valiosa herramienta de apoyo, además para profesores y educadores de párvulos, ya que han sido elaborados en sintonía con el currículum de estudios, en una travesía donde irán conociendo fenómenos y especies características del océano.